Un violento ataque en una vivienda de Cuauhtlalcingo, Puebla, conmocionó a la sociedad. El incidente ocurrió en el fraccionamiento Puente Moreno 1, en San Lorenzo Almecatla, donde un individuo irrumpió durante la madrugada. El agresor, completamente desnudo, atacó primero a la madre de familia, apuñalándola en la cabeza y otras partes del cuerpo. Luego hirió al hijo en los brazos y la cabeza. Mariana, la tercera víctima, identificó al agresor como su exnovio, Ramses N. Ella compartió un video en redes sociales mostrando la escena del crimen con sangre esparcida por las habitaciones. Afortunadamente, las víctimas están fuera de peligro. Este caso se suma a los 32 feminicidios registrados este año en Puebla, según la Fiscalía General del Estado.